Es una iniciativa de nuestro Departamento de Educación, obviamente con la autorización de quien habla, en conjunto hemos tomado esta decisión de premiar o de beneficiar a aquellos alumnos y alumnas que asistan durante los cinco primeros días de clase. Algunos se quedan en las casas, descansando, por cualquier motivo. Y estos cuadernos igual les van a ayudar a ustedes a minimizar también los gastos que tienen sus familias. Y si ya compraron algunos cuadernos, estos cuadernos igual les van a servir para el otro semestre, para tenerlos para cada una de las tareas que ustedes tienen. Pero lo que nosotros queremos incentivar, la asistencia a clases y una forma creemos que es interesante de hacerlo, poder al inicio de este año escolar entregarles una pequeña ayuda, que es un cuaderno por día durante los cinco primeros días que ellos asisten a clases. Eso ya lo estamos haciendo, pasamos por algunas salas de este colegio y los alumnos y alumnas felices de poder recibir este beneficio.